Música Niña lo hubieras dicho si estabas enamorada Amor que no da nada no es más que puro capricho Amor que no da nada no es más que puro capricho Si te has quedado triste no es porque yo me haya ido Un amor bien sentido no es como el que vos me diste Un amor bien sentido no es como el que vos me diste No me estés esperando pasarán muchos años Me hiciste tanto daño que te estoy olvidando Si volviera algún día sé que por vos no sería Música 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 Hiciste tanto daño que te estoy olvidando Si volviera algún día sé que por vos no sería